Creo que es importante seguir explicando e informando a la población en general, en concreto estamos hablando de un municipio que es el motor económico de la Gran Canaria, la importancia que tiene que podamos informar y explicar los motivos del cese tanto de Pino Dolores como de Alejandro Marichal. Para mí lo más importante es seguir resaltando que se hace el cese de dos concejales. Yo el pacto de San Marto Lomé Tirajana no lo rompo con coalición canaria, es más, a día de hoy como alcaldesa de San Marto Lomé Tirajana tengo 15 votos en el próximo pleno. De manera que lo que significa es que he dado estabilidad política estos dos años y la vamos a seguir dando. De hecho es que hoy me acompañan concejales y concejalas de esta corporación, vuelvo a reiterar la importancia de la estabilidad política, de seguir prestando los servicios de un municipio tan importante como este y en el día de ayer las explicaciones que da Alejandro Marichal son una cortina de humo para que no se vea y no se refleje que coalición canaria en San Marto Lomé Tirajana está rota. El ejemplo claro fue ayer, no se entiende que un líder de un partido político no esté respaldado por sus concejales y sus concejalas. En la rueda de prensa de ayer, si eso me pasa a mí como alcaldesa o como líder de un partido político, mis concejales, mis concejalas, mis cargos de confianza, incluido mi secretaria y mi ejecutiva local, estaría arropándome, ¿no? El mensaje ayer fue claro, coalición canaria está rota, él no es líder en esta agrupación, no manda ni en su casa y que por lo tanto la cortina de humo era hablar de la mala gestión, como si él no hubiese estado gobernando, por cierto, y queriendo distraer la atención, y la atención es, vuelvo a repetir, el ejemplo claro, antes de la rueda de prensa yo lo decía, yo quería ver qué personas asistían, y vuelvo a reiterar, lo más importante para mí es seguir prestando estabilidad política, gobierno, gestión, y para ello tengo 15 concejales y concejalas. ¿No cree la alcaldesa que dimitirán entonces los dos concejales de coalición canarias que quedan en el grupo de gobierno? Tiene mucha relación con lo que estoy hablando, el titular que sale hoy, uno de los titulares de lo que él expresaba, Alejandro Marichal, insto a la alcaldesa a cesar, me pide que yo cese a sus concejales, si yo ceso al líder, los suyos tienen que ir con él, si lo creen conveniente, ¿verdad? Es una decisión muy personal, un ejemplo más de que coalición canaria en San Bartolomé tirase en esta rota y que él no lidera, pero eso no pasó ayer ni antes de ayer, eso ha ocurrido durante meses, se ha ido rompiendo, se ha ido deteriorando, pero no se había reflejado públicamente porque formaba parte de este gobierno, es en el día de ayer donde se refleja, es donde se palpa de verdad, esto no se rompe en un día ni dos, coalición canaria no se rompe en dos días, lleva rompiéndose durante muchos meses y ayer es el día en que se refleja, porque no se entiende que estén los cargos de confianza allí, este Pablo Rodríguez y no usted, sus concejales y sus concejales, la pregunta es por qué no estaban y la respuesta es porque él no manda en su casa. ¿Usted no va a lo que va a pasar en ningún momento? No, para nada, ¿por qué? Yo he explicado el por qué es eso, a Pino Dolores, falta de respeto, falta de lealtad, incluida la falta de gestión, que realmente no inclina la balanza a esa falta de gestión, yo soy la más consciente de la falta de recursos, la falta de medios para poder llevar a cabo todos los servicios y toda la gestión que queremos en esta hoja de ruta de los cuatro años, ya han pasado dos, yo soy la más consciente, pero por lo tanto, la balanza sobre todo gira en esa falta de respeto y lealtad que la alcaldesa San Marto López Tirajana no pueda dirigirse a sus recursos humanos para pedir su información, que la consejera le da la orden de que se me denigue la información y además que yo tenga que dar explicaciones, ¿no? Esto es como si fuera una empresa privada y mi socio me prohíbe entrar en mi propia casa. Por lo tanto, ese es el motivo de retirar, yo no cesé a Pino Dolores, yo retiro el área de recursos humanos. Al día siguiente, Alejandro Manichal saca un comunicado donde hace un ataque directo a mí como alcaldesa de San Marto López Tirajana y a la gestión. Vuelvo a repetir, primero habla como alcalde y no lo es, es importante recordárselo. Cada uno tiene, es importante en esta vida asumir el puesto que tiene en cada momento y él es concejal y hasta estos días portavoz o líder de coalición canaria, que vuelve a partir ni siquiera eso, pero es importante saber qué puesto asume cada uno. Entonces, primero habla como alcalde y no lo es, segundo, habla de la mala gestión como si él no estaba aquí, él ha formado parte de estos dos años, del día a día y él sabe perfectamente lo duro que está haciendo remontar. Nos encontramos en un ayuntamiento con muchísimas dificultades que estamos remontando y lo que no me vale es que cuando las cosas van bien, somos un grupo de gobierno y cuando las cosas se ponen muy duras, muy difíciles, porque han sido así durante dos años, no solo para dificultades de falta de recursos humanos y de las dificultades que supone un día a día. Hemos tenido pandemia, seguimos en ella, hemos tenido crisis migratoria y lo que no vale es que cuando la cosa se pone difícil y entra agua en el barco, en vez de achicar el agua, yo me salgo. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con nosotros, dos concejales de coalición canaria? Sí, 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 he tenido oportunidad, por supuesto. Voy a repetir, yo no rompo el pacto con coalición canaria y sigo teniendo 15 concejales y he hablado con los otros dos concejales, en este caso con Paqui y con Alexis. Los dos en este momento me manifiestan, yo creo que es importante que ustedes también se lo pregunten, porque no soy la portavoz de ellos, lo que quiero decir, ¿no? Pero lo que nos manifiestan es que quieren seguir en este grupo de gobierno, que fue así la apuesta, el mandato de la población hace dos años fue que las fuerzas políticas de la oposición en aquel momento nos pusiéramos de acuerdo y que dejáramos atrás a aquellos que habían dejado este ayuntamiento en nefastas condiciones. Y ellos dos, tanto Paqui como Alexis, nos manifiestan que siguen apostando por ese pacto y que siguen queriendo estar en este grupo de gobierno. Ayer hacía también unas declaraciones Alejandro Marichal respecto al secretario del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que había dejado firmado el cese, ¿no? El cese del secretario. ¿Lo conoce? ¿Lo va a revocar? Miren, yo creo que... Yo no me canso de decir que el primer criterio, el primer requisito para ser un gran político es primero ser buena persona. ¿Por qué digo esto? Porque tú no te puedes marchar queriendo hacer daño. Y ese gesto, esa acción, es para hacer daño. ¿Por qué ha querido dejar sin secretario de la corporación, sin secretario al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? ¿Eso qué significa? La parálisis, el caos, el desastre, la desorganización. Por lo tanto, se ha querido ir haciendo daño al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y además, una cosa curiosa, porque tenía el área de recursos humanos y no contestó en tiempo y forma, porque el secretario pide una prórroga de la jubilación, hay un plazo para contestar, recursos humanos no le contesta. Y ahora, fuera de plazo, cuando se va a marchar, cuando ve que se le retira el área y cuando ve que se le cesa de este grupo de gobierno, hace un escrito diciendo que no está activo, que no se ha concedido esa prórroga. Y lo peor y lo más grave de todo, le dan de baja la seguridad social. ¿La ha retomado usted? ¿La ha recuperado el secretario? En mi opinión, es lo que jurídicamente hay que valorar y analizar. Hay que valorar y analizar. En mi opinión, si en tiempo y forma no se lo ha contestado, en mi opinión, automáticamente sigue estando como secretario de esta corporación. Y si no, lo que tocaba, mi opinión, lo que tocaba era decir que no, en tiempo y forma, por parte de los recursos humanos. Yo tengo escrito, como alcaldesa de San Martín, no me tiras, Ana, afortunadamente, no solo voy a hablar, sino que voy a mostrar documentación. Yo tengo documentación donde a mí los recursos humanos me dicen por escrito que no tienen tiempo de contestar a la prórroga, a la petición de prórroga del secretario, que no tienen forma. A lo cual yo le reitero, ustedes son los recursos humanos y yo no puedo contestar, sí o no, a una prórroga y en base a qué. Pues me vuelve a reiterar que no tienen tiempo y que además, si yo lo voy a hacer, que le aboque las competencias, me pide que le aboque las competencias en caso de yo darle respuesta a ese escrito. Los sanjos diciéndole a ustedes o los recursos humanos, ustedes contestarán lo que crean conveniente. Por lo tanto, lo que no cabe es no contestar en tiempo y forma y fuera de plazo, cuando ya ve, por eso digo que hay que, para ser un gran político, hay que ser primero buena persona y el hecho de haber hecho esto es querer irse, marcharse haciendo daño e intentando generar un caos que suponga que se refleje en mala gestión en la calle porque al final lo que está buscando es yo me voy y si yo me voy y esto no va a funcionar, sigue funcionando. Aquí estamos en un día muy importante, muy especial con el grupo de gobierno y vuelvo a repetir la importancia que tiene que en el día de ayer en la rueda de prensa Alejandro Marichal no era respaldado ni apoyado por sus concejales y sus concejalas y que sigo teniendo 15 votos.